Fuera de peligro afortunadamente está el niño de seis años que se cayó por una alcantarilla que no tenía tapa en lleves, en una altura según el ayuntamiento de tres metros. En concreto el suceso tuvo lugar a las dos y media de la tarde el pasado sábado en una calle próxima a las pistas polideportivas situadas en el acceso al campo de golf de Valdeluz. El propio ayuntamiento de la localidad ha enviado un comunicado matizando que el accidente tuvo lugar en una calle situada en la fase 4 de Valdeluz, en concreto en una zona municipal que tiene prohibida la circulación rodada y está restringida el tránsito de peatones mediante la correspondiente señal de aviso, no en el bosque de Valdenazar como se dijo en un principio. El ayuntamiento ha puesto de manifiesto el robo de 130 tapas de alcantarillas y arquetas en la noche del 18 de octubre de 2022, procediendo a señalizar los entornos afectados y reemplazando algunos de los elementos sustraídos por tapas de hormigón, aunque no han podido actuar en todas las zonas, estando esta zona en la que ha tenido lugar el accidente alejada de zonas habitables. Dice el consistorio que el lugar del desafortunado accidente estaba señalizado con una protección New Jersey de plástico.